Y nuevamente para toda la gente, guarden los charros, ya va, el que sabe lo acompaña, a ver. Y nuevamente para toda la gente, guarden los charros, ya va, el que sabe lo mismo, ya va, el que sabe lo mismo. No es mi camino, porque tú lo quieres cambiar, si la vida siempre tuvo esas cosas, el amanecer no es un beso y nada más, nada más. Y nuevamente para toda la gente, guarden los charros, ya va, el que sabe lo mismo, ya va, el que sabe lo mismo. Y pienso en ti, mi amor, donde quiera que estés, escucharás mi canción y verás. Y aún te amo, mi amor, donde quiera que estés, escucharás mi canción y verás. Y aún te amo, mi amor, me aún te amo, mi amor. Y esto es para ti, que ya no estás, te lo dicen los charros. Muchísimas gracias gente hermosa, para ustedes son los aplausos, gracias por estar.